Gracias a todos por su presencia, bienvenidos, yo soy Miguel Estelante. La charla que les voy a dar es una manera de repensar la optimización en una manera como mucho más práctica. ¿A qué me refiero con mucho más práctica? Siempre que nos dicen optimización, al menos desde el punto de vista matemático, es problemas de optimización continua, discreta, de tal o cual forma, o si lo pensamos como desde la industria, usualmente es como pensando en algo que está corriendo como demasiado complejo, ¿no? Y justo lo que quiero que repensemos es en dónde más lo podemos ocupar y qué hacer en caso de desastre, ¿sabes? O sea, un poquito eso. Entonces, vamos a empezar con un contexto. El contexto es el año pasado empezó la pandemia, tenemos personas enfermas aisladas, tenemos incapacidad de salir a suplir necesidades básicas, se busca fomentar el quedarse en casa, en particular sería el impositivo COVID-19, y tenemos un equipo de municipios abrumados. ¿A qué voy con todo esto? Este es el contexto, tenemos a los equipos de gobierno abrumados, porque hay muchísimo trabajo, hay muchísimas cosas que hacer. Sin embargo, tenemos gente aislada, la gente no puede salir a sufrir sus necesidades, todos ya lo vivimos, solo en particular a un gobierno se le ocurrió hacer algo particular, y lo que hicieron fue hacer levantamiento de datos propuestas acerca de gente que estuvo positiva COVID-19, y a esas personas hacerles un envío de alguna especie de despensa básica, lo cual hacía que durante el tiempo de su cuarentena pudieran recibir, vamos, los alimentos o las cosas que requerían, sin tener que salir de casa para que pudieran seguir adelante, ¿no? Esto fue a principios del año pasado, por eso es como muy diferente a lo que estamos viendo hoy. Bueno, independientemente si debería o no, no me voy a meter ahí, pero era otro momento un poco más crítico de todo este tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo se pensó? El gobierno tenía centros de distribución donde se almacenaban las despensas y luego de ahí salen cuadrillas a repartirlas, que es una cuadrilla, cuadrillas de diversas dependencias que saldrán a entregar las despensas, cada uno es responsable de devolver la evidencia y la entrega. ¿Qué quiere decir esto? Estamos trabajando con un gobierno y entonces lo que importa también es que los recursos sean traqueables o sean, tengan una cadena como de entrega. Y entonces que no se quede como, bueno, ah, sí, entregamos 10 millones de quién sabe qué cosa, a quién sabe quién, entonces eso es muy susceptibilidad a demasiados manejos. Entonces, cada dependencia que estaba aportando para el esfuerzo, tenía que guardar evidencia de, ¿no? Cada cuadrilla tendría al menos un centro de distribución y un centro de distribución tendría al menos una cuadrilla o más. Características generales de las despensas, hay al menos cuatro tipos de despensas, tenemos una para adultos mayores, tenemos una para enfermos de COVID, tenemos una para familias con niños y una para familias sin niños. Entonces, el resumen de todo esto es, se levanta la información con WhatsApp, entonces tú mandabas un mensaje por WhatsApp al gobierno y decías, hola, tengo un problema, necesito de la despensa. Entonces, WhatsApp, a través de, el gobierno recibía la información, mapeaba tu ubicación por la actitud de longitud, te hacía algunas preguntas acerca de si tenías enfermo, cuántas personas vivían ahí, si tenías personas de tercera edad, etcétera, etcétera, y con eso se hacía una base de datos. Luego, ya que tenía la información, te decía, ok, tengo estas despensas que ya las tengo aquí y las tengo que ir a entregar. ¿Cómo las entrego? Pues, como se nos ocurrió al principio, que es, pues, conforme van llegando, le vas poniendo en la lista y ya vas mandando a la gente conforme se vaya poniendo. Cada una de las casas tendría asignación a un centro de distribución, solo que en este momento solo había un centro de distribución y entonces todos salen del mismo lugar. Esto iba a cambiar pronto. Tienen un equipo técnico bastante bueno, pero con poco tiempo para afinar detalles, a qué me refiero con esto. Entonces, el equipo del gobierno con el que estamos trabajando tenía un equipo tecnológico que pudo levantar el sistema de WhatsApp, que tenía una base de datos automatizada, que tenía todo funcionando y corriendo, pero no tenían tiempo para decir, ok, cuál es la mejor ruta para llegar a las casas o cómo asignó cada uno de los diferentes hogares a los centros de distribución. O sea, no tenían tanto tiempo para afinar estas últimas cosillas que son importantes porque nos ayuda a optimizar y a tener una mejor entrega de recursos, pero a la vez son a veces un poquito más tardados. O no, dependiendo. Y eso es justo lo que a lo que yo con esto. Entonces, problema general. Primero, optimizar la entrega de recursos a particulares en un municipio del país. Muy sencillo, muy trivial el cómo lo ponemos así, ¿no? Problemas con el problema. Primero, por privacidad de información de las personas y de los ciudadanos no tenemos acceso a sus datos. Por ende, era un tema un poco más largo, en que se trata de muchísimas cosas que nos iban a pasar muchísimo. El recibir la ubicación de los hogares. Además, una de las cosas que ahorita voy a mencionar es que todo esto fue voluntario. O sea, no era que yo estuviera trabajando con el gobierno o que el empresario de trabajo estuviera trabajando con el gobierno. Esto fue a través de una iniciativa que iniciamos con la sociedad a principios del año pasado para generar proyectos donde estuviéramos fomentando el uso de datos o la ayuda a través de voluntariado con personas que estaban, pues, en casa, pero que tenían ganas de ayudar. Entonces, ahorita vamos a decir, pero en principio, como voy a trabajar con voluntarios, no sé quién lo tiene, no puedo andar cerrando a fuerza de confidencialidad con cada una de las personas que va entrando y que va a ayudar en este proyecto. Entonces, para efectos prácticos, no tengo acceso a las ubicaciones de los hogares. Las ubicaciones cambian cada día. ¿Por qué? Pues, porque todos los días había un nuevo enfermo, había una nueva familia, otra familia ya decía, ya puedo ir al súper, a lo menos mi hijo ya puede ir al súper, no sé. Entonces, el set de casas iba cambiando todos los días. No tenemos nube, porque evidentemente, si todo esto es voluntario, pues, había algunas becas de Amazon para estos esfuerzos, etcétera, etcétera, pero para efectos prácticos no tenemos recursos para levantar un servicio en la nube. Ahí se iba a quedar y dependía de qué tanto se usara. Entonces, no tenemos datos, no tenemos nube, no tenemos gente y tenemos prisa porque esto ya está corriendo y necesitamos llegar lo más pronto posible con nuestro, con nuestro, vamos con la agenda. La gente ya estaba necesitando las despensas, ya tenían las despensas ahí guardadas. Y entonces ya tenías todo para que esto funcionara. Sin embargo, no tienes nada de lo que acaba de funcionar. Lo cual suena muy divertido, bueno, al menos a mí se me hizo muy curioso, muy divertido. Porque yo tuve una reunión con el equipo del municipio, estuve trabajando, fue una reunión con ahora y con eso sacamos todos los requerimientos. y salí y dije, ok, no tengo datos, no tengo recursos, no tengo gente, no tengo, ¿qué tengo? Entonces se puso muy interesante. Entonces, ya replanteando el problema, que según yo era muy sencillo, es mejorar de alguna manera el orden de orden de entrega para que los recursos lleguen de manera más eficiente a una de las casas. Sin los datos necesarios, en recursos asignados, es el valor de una voluntad de algunas personas que estén más precisas de ayudar. Además de asignar hogares a los centros de distribución para hacer la reunión correcta. ¿Qué quiere decir esto último? Como les dije, había que clasificar cada hogar a diferentes centros de distribución. De principio solo había uno, entonces ahí no había problema. Pero, ¿qué pasa cuando se aumentan a dos o a tres centros de distribución? Que además son fijos. ¿Por qué son fijos? Porque no puedes poner el centro de distribución en el centro de tus personas porque estamos trabajando con datos reales, estamos trabajando con tierra, vamos a decirlo así. Lo cual implica que no tenemos donde, no podemos poner el centro de vida porque qué tal que es un parque o una casa particular o lo que sea. Al final de cuentas, tus centros de distribución tienen que ser edificios. Edificios, abierro, que tú puedes llegar y tomar para este esfuerzo que estás generando. ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo es sin datos generar planeación correcta a la demanda a la que genera una serie de casas, a una serie de centros de distribución para poder entregar de mejor manera recursos, en este caso despensas, a personas que están aisladas totalmente por tema de que había un positivo COVID en casa o por que de alguna manera estaban impedidos a salir. ¿No? Entonces, esa es como un poquito la problemática que teníamos con todo esto y pues nada, les voy a platicar un poquito de qué hicimos con eso. Ahora, una de las cosas que quiero como dejar muy claro es que esto se hizo con trabajo voluntario a través de un esfuerzo se llama Brigada.mx Brigada de la Organización de la Sociedad Brigada fue un esfuerzo que recabó más de 300 voluntarios de todo tipo de índole o sea, voluntarios que se dedicaban a política pública, datos, todo, un poquito de todo y entre todos ellos generaron varios proyectos que se fueron implementando. Este fue uno de los más cortos pero de los más concretos que me gustó mucho. Yo tuve el honor de dirigir esta parte y bajar los requerimientos plantear el problema y con eso plantear una solución. Ahora, ¿qué propusimos? Mi idea como mientras estaba teniendo la reunión fue ok, ya lo dejamos hogares con K-Means y los centros sugeridos. Entonces, tenemos los centros de distribución los que vamos a poner como centroides de las camberines donde K sería el número de centros de distribución. Esa luego lo corres con un algoritmo que básicamente te segmenta el plano dependiendo de los centroides que tengan tus datos. Sin embargo, si se sugieren los centros, simplemente parte el plano y te encuentras los te los clasifica dependiendo de cuál es el centro más cercano. Entonces, el K-Means en general lo que hace es de un set de puntos en algún espacio en el dimensional agrupa por cercanía dependiendo del número de medias que demandas. Si además se le sugieren los centros, lo que hace es que entonces ya tienes los centros y generan las distancias mínimas a cada uno de los centros de cada uno de las casas y entonces cada casa le va a decir ah, este está más cerca del lugar 1 o del lugar 2 o del lugar 3 o del lugar 4 dependiendo de dónde estás. Entonces, eso fue como una manera relativamente fácil de generar esto. Luego, ok, ya sé de qué centro van a salir. Ahora, ¿qué orden voy a seguir? Ah, pues, muy sencillo. Ordena con respecto a distancia radial. ¿Dónde? Distancia radial es la distancia norma 2 que todos conocemos. ¿Qué podría ser métrica del taxista? ¿Qué podría ser una métrica con Google Maps? ¿Qué podrían ser muchísimas cosas? Sí. Y, además, generar una API portable que su equipo, que el equipo del municipio puede usar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no tenemos nube, entonces, lo que tengo que generar es algo que les pueda entregar, así como, ten, usa este. Aquí está tu, 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 tu aparatito, úsalo. además de que, pues, a final de cuentas, no sabemos el skill set o las capacidades técnicas que tenga el otro equipo. ¿A qué me refiero? Si yo les entregaba un API en Python o un Jupiter no, o con todo eso funcionando, lo que fuera, pues, a final de cuentas, puede o no que ellos pudieran meter mano a eso. O puede que simplemente no tuvieran el stack en su computadora en ese momento y eso se volviera totalmente inusable porque, pues, no tienen Python. Y no porque no sean, este, personas técnicas lo suficientemente capaces, pero si su skill set está más orientado a un JavaScript o algo diferente, no tiene por qué tener Python y mucho menos las versiones que yo ocupé para la creación de cada tipo de cosas. Entonces, lo que necesito es entregarle un artefacto que les pueda hacer. Ok, ya tenemos la solución, perfecto. ¿Y qué voy a hacer con los datos? En principio pedimos algunos datos falsos, pero no tenemos acceso a los datos reales. Pero, si lo pensamos bien, son puntos en el mapa. Ya sea, que sean de casas reales o que yo me invente. Entonces, lo que hicimos fue, ok, generamos puntos aleatorios a nuestros, generamos centros de distribución, puntos aleatorios alrededor y con eso podemos trabajar. Entonces, lo que va a recibir nuestra API o nuestra, nuestro proceso van a ser los centros de distribución, todos los hogares con coordenadas X, Y, y eso es suficiente para que nuestro algoritmo pueda correr. Entonces, para empezar a trabajar, lo que hicimos fue generar datos falsos que nosotros inventamos para que cuando ellos hicieran los requests a las API pudieran correr de la manera más correcta. todo esto además lo hablé con el equipo y les pregunté si podían usar Docker, si podían, si tenían alguna estructura para hacer requests, a las dos fue sí y fue como perfecto. Y también les pedí como cuál era la estructura de JSON. JSON es un formato de datos que se usa en todo intercambio por internet. Y entonces ellos me dieron una estructura de JSON de cómo se verían las habitaciones de las casas, cómo se verían los centros de distribución, cómo se vería toda la información que nos mandarían sin ningún tipo de dato. Entonces, lo que hicimos fue que tengamos los puntos alertos en el mapa, los estructuramos con ese JSON y ese JSON es lo que podemos subir directamente a nuestro proceso para que se resuelva el problema de optimización final. Como les dije, el stack que usamos fue Python, usamos la API en Flask y todo esto ocurrió en un Docker. Si nos da chance al final les muestro las líneas de código, pero básicamente todo el problema, todo el base no pasa de 200 líneas de código. Entonces, ahora vamos con los resultados. Bueno, antes de los resultados me gustaría hablar del equipo. El equipo que tuve en realidad fueron dos voluntarios que son amigos míos que me pudieron regalar dos horas de su tiempo. Cada uno a diferentes horas y entonces eso lo hablé con ellos y me dijeron con esto, estoy corriendo con el doctorado, estoy corriendo con la chamba, que me estoy corriendo y yo, no, 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 a ver, porque cuando les dije, oye, necesito ayuda para un proyecto, lo primero que me dijeron, no, es que esto es muy malo. Dije, ok, pero no estoy requiriendo que te sientes conmigo a desarrollar durante dos semanas, la realidad es lo que te estoy requiriendo es que me ayudes a resolver este problema. Donde este problemita es, dame un set de puntos, genera un gatings que te dé esto. Ah, sí, eso sí, lo puedo hacer hoy en la noche. Ah, perfecto, hazlo hoy en la noche un poco. Y el otro, no, es que, ah, y el otro problema era, ok, ahora necesito ordenar con distancias, entonces, dame un set de puntos, necesito que me ordene según la distancia para obtener una lista. Eso es lo único que necesito. Ah, sí, eso te lo voy a ir a la noche. Entonces, los dos fue un tema de hoy en la noche lo resolvemos y entonces nuestro tiempo de desarrollo total fue alrededor de 24 horas. Donde de trabajo de hecho duro fueron ocho horas en total. Como, sí, dos, dos y cuatro. Donde yo fui el cuatro porque yo tuve la pranunión, estuvimos bajando los requerimientos. Entonces, para procesar 6,500 puntos que se nos hizo una buena cantidad de orales que podían estar en capacidad de responder y dos centros de distribución nuestro proceso toma medio sobrino. Entonces, es una respuesta relativamente rápida. Le puse 65,000 puntos en tres centros de distribución y nos toma 4.7 segundos. Entonces, más o menos linea. Sin embargo, sigue siendo un problema. O sea, si esto contra imprita, esto es inclusive más rápido que solo imprimir la lista y luego ver cómo lo reacomoda. Entonces, tomemos en cuenta que es eso. O sea, estamos hablando de muchísimos datos. Tengamos o no, son muchísimos. Entonces, poner a ordenar de alguna manera es relativamente sencillo, pero a la vez complejo si lo que estás haciendo es como operando para que tu gente salga a entregar. Y a eso me refiero. Hay problemas de negocio que tienes que resolver de manera relativamente fácil y rápido y otros que te vas a tomar tu tiempo. Entonces, de entrada ya con un ordenamiento más inteligente se tiene una mejor ruta que el orden de entrada y iniciaje. O sea, el orden en el que mandaron las peticiones no necesariamente va a ser el mejor orden para todo esto. Entonces, pues, eso es. Hay que como estar muy conscientes de eso. No le estamos, bueno, asignaciones por distancia a los diferentes centros de distribución, etc. Lo que les decía, lo hicimos en menos 24 horas. Esto es evidentemente debido a gracias al equipo que se reforó rapidísimo en hacer esto y en el planteamiento tan sencillo que también el municipio del municipio tenía y entonces eso nos ayudó de esos dos lados. O sea, por un lado ellos tenían muy claros los problemas y los paypoints que ellos tenían que eran tengo las despensas, tengo el sistema de entrada de datos, tengo gente que lo va a compartir pero no tengo cómo asignarlos de manera eficiente y no tengo que jugar a eso. Entonces, es un problemita muy focalizado que se puede resolver de una manera perfecta. Y justo vamos con el aprendizaje. Primero, no toda la información es relevante. ¿Por qué no toda la información es relevante? En ningún momento, por ejemplo, de toda la presentación a partir de la solución les mencioné nada acerca de los tipos de despensa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas para el problema de data science o de ciencia de datos y optimización no se requiere tener, no se requiere usar toda la información pero es importante tenerla todo. ¿A qué me refiero? Es muy, es como fundamental para entender la problemática que se está resolviendo entender todas las variables que se están moviendo. Pero no todas las variables que se están moviendo la pasa a meter a un modelo para mejorar entonces en este caso tenemos una gran cantidad de información lo que les puse al principio cuadro y los centros de distribución tipos de despensa ubicación tiempo teléfonos todo eso tenemos toda esa información que podría estar disponible de todo eso no le sirve nada para este problema en concreto todo lo demás se está ocupando para cada otra de las partes que se tenía pero para este proyecto en concreto para esta parte del proyecto en concreto no toda la información fue relevante entonces ¿qué fue relevante para este problema? los puntos de las ubicaciones que ese ni siquiera lo tenemos pero sabemos que lo vamos a tener ahora nos incorporamos directamente al proceso que ya tenía esto quiere decir no puedo llegar a decir ok aquí está el nuevo text y entonces a ver cómo le haces para usar la cosa que le estoy usando para que tú puedas acceder a esta parte que es eso no existe quítenselo de la cabeza ustedes se tienen que meter en mi opinión se tienen que meter al negocio se tienen que meter cómo se pueda y tienen que ser muy flexibles en cómo entregan sus resultados porque no le van a ser los que están creando o quieren generar valor sobre ustedes en este caso fue ayuda totalmente voluntaria por parte de gente que estaba muy muy metida en el ámbito y que más no sabía de qué iba que había colaborado con otros proyectos de de voluntario entonces más o menos había la dinámica entonces por eso es muy importante que no tomen en cuenta que te vas a incorporar así a ese proceso no puedes ganar pero todo y justo es parte de lo que les digo aquí con los enviesos cuando entras a estos proyectos y empiezas a trabajar por ese lado te vuelves una especie de si vete ahí dentro que les puede resolver un casito ese problema pero de verdad no vas a revolver todo tecnología la tecnología fue lo de nosotros las 200 líneas de código fue lo más sencillo que hicimos o de lo más sencillo que hemos hecho sin embargo si no hubiéramos conocido todas estas tecnologías si no hubiéramos conocido qué significa tener una IPL si no sabes qué significa optimización K-medias Docker una respuesta HTTP JSON cada uno de los pedacitos que les fui mencionando pues al final de cuentas o sea si la tecnología es lo del menos pero es importante que la conozcas y que sepas y trabajes con ella ¿a qué me refiero? pues muy bonita mi solución si de repente yo me generaba un CSV con los puntos y ya en eso trabajaba y luego como si me decían bueno pero yo como te lo doy tener un JSON y yo ¿qué es JSON? este proyecto no hubiera movido no se hubiera podido mover tema de Docker de cómo entregar un contenedor que ellos pudieran correr tema de poder estar dentro del del text tag que tiene tu cliente en este caso sin ser tan disruptivo una de las cosas que discuto siempre con los míos es MATLAB en concreto a mí me hace como una solución tan interesante precisamente porque nadie te puede pagar un MATLAB las herramientas open source son las que me ayudan un poquito más a poder publicar cosas sin tener que hacer mucho más y entonces en este caso si llegaba a preguntar MATLAB pues probablemente hubiera hecho un algoritmo muy bonito pero nadie lo hubiera podido usar porque solo quedaría en mi compu bien bonito en mi punto en el archivo punto entonces la tecnología si es lo de menos pero si se tiene que conocer y tienen que estar muy versados en lo que se tiene para poder conectar con todos los demás porque si no se queda como en su torre de marfil y está bien chida su solución pero si nadie la usa no sirve de nada solución perica no es ni a prueba de fallos no es una no es la mejor solución en general es una solución una mejor solución activa ¿qué quiere decir esto? le ganamos al orden de impresión si se puede mejorar si es lo más complejo que pudimos haber hecho no pero si con lo que tenemos teníamos muy poco tiempo para implementar teníamos un par de horas de gente que estaba dispuesta a donar su tiempo y con eso y no teníamos datos no teníamos muchísimas cosas así que dije no puedes generar datos de casas por el nivel socioeconómico para dar una especie de predicción de qué tanto vas a recibir demanda de ciertas aves que generan puntos en ciertas colonias luego con Google Maps puede generar una ruta bastante óptima de cómo entregar todo sí todo eso es cierto pero eso no simplemente en multiple floors entonces es un poco como ese balance que se tiene que mantener siempre tienes que saber muy bien ¿qué es lo que está resolviendo? ¿para quién? ¿cuánto lo necesita? ¿y qué recursos tienes para resolverlo? entonces este proyecto me gusta mucho precisamente por eso porque justo fue un caso muy límite de no tienes recursos no tienes gente no tienes datos no tienes nada pero tienes que resolver y si quieres ayudar pues esta es la manera de irse con Google bueno pues pues ahorita vamos a ver ¿qué hacemos? equipo contar con una red de gente capacitada es fundamental y esto es únanse al Slack hagan equipo con la gente que tienen por acá platiquen con la gente que está presente hoy para ustedes generen red esa red es fundamental lo vivimos durante el sismo si no había si no había red de gente no había esfuerzos de sociedad civil si no había red de gente no se pueden taclear estos estos problemas de manera de ninguna manera pues o sea no hay nadie que sea un superhombre que pueda hacer todo y además trabajar y además probablemente sí porque no lo conozco pero generen red de este tipo de cosas con gente que está igual de interesada en los temas que ustedes están interesados en particular si tienen que crecer sus capacidades reducir la la complejidad de tareas perdón reducir la la complejidad de tareas muy particulares esto es lo que me decía hace ratito o sea de todo este problema maraña de cosas de quién sabe qué optimizar qué es ok voy a generar un docker con un optimizador que asigne a los centros de distribución de los distintos hogares luego generar eso se hace con un docker que se haya llevado también es que me ayude una parte del equipo el ordenamiento que me ayude otra parte del equipo entonces ya se vuelve de nos sentamos a dibujar la solución compleja en 6, 7, 8 horas entre todos que triplica el número de horas necesarias a piensas muy bien el problema lo descompones en tareas muy sencillas y particulares tal que cada tarea tome una dos horas del tiempo de cada persona y eso minimiza el impacto en el tiempo requerido del equipo o sea cada uno de los desarrolladores que me ayudó de los data scientists me donó dos horas en lugar de sentarse conmigo a trabajar una semana 12 meses entonces con eso es parte de lo que les quiero decir entonces pues este es un poquito el es un poquito lo que les quería comentar